¿Cuál es el error más grave que usted considera que ha cometido? Desconocer eso no hay duda de que le ha generado mucha incertidumbre y le está haciendo mucho daño a Colombia. Creo que también hubo un gran error en el manejo de la propuesta de reforma a la educación superior, tanto que tuvo que retirarla debido a la movilización de los jóvenes en las calles en forma pacífica. Creo que cometió un grave error en la manera como se manejó el proyecto de reforma a la justicia, tanto que ese episodio produjo la deslegitimación simultánea de todos los poderes como nunca se había presentado en la historia reciente del país. Creo que ha descuidado la seguridad. ¿Por qué lo señalo? Porque ese es el reclamo que se recibe de todos los colombianos en las distintas regiones de Colombia. Y me parece que la manera como está manejando las iniciativas en materia de salud son equivocadas hasta el punto de que es muy importante hacer una pausa, reflexionar con mayor detenimiento, porque no sería bueno para Colombia una reforma que no conserve los avances que se han hecho y no corrija las deficiencias que se tienen, que es lo que sucedería si esta reforma se aprueba por el Congreso. ¿Cuál es la garantía para derrotar a Juan Manuel Santos en las urnas por parte del Centro Democrático? Los colombianos acogieron una política durante muchos años. La rodearon de un apoyo como no se había presentado nunca a una política pública durante un periodo de tiempo prolongado. Esa política pública sirvió para elegir al presidente Uribe, para reelegir al presidente Uribe y para elegir al presidente Santos, ya que los colombianos no podían votar por el presidente Uribe, con lo cual se le dio un mandato de continuidad. Lo que queremos entonces es retomar ese rumbo, recuperarlo y por supuesto hacer los énfasis nuevos que hay que hacer en distintas áreas sociales, en materia de inversión y en materia de generación de empleo. Doctor Carlos Holmes, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos se va a lanzar a la reelección o será, le heredará ese mandato a Germán Vargas Lleras? No, yo creo que se va a presentar como candidato a la reelección el presidente Santos y será para mí muy grato y muy estimulante poder competir con él en las elecciones. Creo que tenemos que construir el escenario para que le resulte posible a los colombianos generar un gran debate con respecto a lo que él ha venido haciendo y a lo que proponemos nosotros en Centro Democrático en beneficio del país. Elmar, ¿el proceso de paz fue un error de Santos? Yo no tengo ninguna duda. Yo quiero la paz, pero no estoy de acuerdo con la manera como se ha conducido el proceso en La Habana, por varias razones. Primero, la negociación en medio de la guerra ha demostrado ser un fracaso. Segundo, iniciar un proceso tan profundo y tan complejo en un año, vísperas de un proceso preelectoral, es un error. De otro lado, plantear un proceso sobre la base de un marco jurídico para la paz, que lo que hace es promover la impunidad, es otro error. Y considero igualmente otro error negociar políticas públicas con el terrorismo. De manera que, si llego a ser elegido presidente de la República, suspenderé de manera condicional esas conversaciones en La Habana. ¿Y retomaría el proceso? Sí. Las FARC cesan definitivamente sus acciones violentas como condición inamovible para conversar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!